Interpretación de plano de distribución eléctrica parte 1 El plano eléctrico es una representación gráfica de la ubicación y conexión de dispositivos eléctricos, como contactos, apagadores y alumbrado, así como el tipo y cantidad de ellos. Además, incluye los recorridos de las canalizaciones por donde van instalados los conductores. En el plano se utiliza simbología normalizada, con base a la NMXJ136ANCE2007. Para interpretarlo, primero identifica la ubicación de la acometida, el medidor y la caja con switch para fusibles. Este plano indica que hacia el centro de cargas, a través de piso, irán tres conductores calibre 10 AWG y un conductor desnudo calibre 10 AWG para la tierra. Este se permite desnudo o aislado. La decisión se toma por el precio. Observa que la línea punteada representa que la canalización va por piso. También tenemos línea curva, que indica por losa, o recta si va por muro. Entonces, el tipo de línea describe el medio por el que va la canalización. A partir del centro de cargas, podemos identificar que los circuitos comparten canalizaciones. Por cuestión de economía, no se tiene canalización exclusiva para cada circuito. Se aprovecha al máximo la que se tiene, siempre cuidando que no supere el 40% de ocupación. Debemos observar el número de trayectorias que salen. Para nuestro ejemplo de ocho circuitos, tenemos cuatro canalizaciones. Para el circuito 1, correspondiente a la lavadora, ubicamos en el plano la designación C1. En este caso, se acompaña de C7, que corresponde a la bomba para el agua. En la canalización por piso, irán cinco conductores. Cuatro calibre 12, para fase y neutro, y uno calibre 12, desnudo, para la tierra. Una fase, un neutro y tierra se quedan para la bomba. Sale fase, neutro y tierra, para alimentar el contacto de falla a tierra dispuesto para la lavadora. El circuito 2 corresponde al baño, pero en la misma canalización van los conductores del circuito C5, de pequeños aparatos para recámara y sala. En la canalización, irán cuatro conductores calibre 12, para fase y neutro. Un conductor calibre 12, desnudo, para tierra. Y un conductor calibre 12, aislado, para tierra. En la caja de la lámpara G, se observan varias derivaciones. Para controlarla, se llevan hacia el apagador G, dos conductores calibre 12, correspondientes a fase y fase controlada, y un conductor de tierra, desnudo. Hacia el contacto y apagador F, se llevan, por losa, dos calibre 12, y uno calibre 12, desnudo. Del apagador F, sale fase, fase controlada, y tierra, por muro, hacia la lámpara F. Estos elementos corresponden al circuito 2 del baño. Interpretación de plano de distribución eléctrica, parte 2. Del video anterior, recuerda que la canalización y cableado del baño se comparte con el circuito 5. Partiendo de la lámpara G, irán dos conductores calibre 12 para fase y neutro, un conductor calibre 12 desnudo, y otro aislado, para tierra. La primera parte del recorrido va por losa, y luego sigue por muro, para la conexión de tres contactos de pequeños aparatos en la recámara. Finalmente, por piso, hacemos llegar la alimentación al contacto C5. En la sala, este será del tipo tierra aislada, para la conexión de equipos sensibles como pantallas, por lo que en la canalización, irán dos conductores del 12 para fase y neutro, uno calibre 12 desnudo, y para la tierra aislada, uno del 12 aislado. Como puedes observar, los elementos de iluminación, lámparas y sus apagadores se señalan con letras, y los contactos o tomacorrientes se designan con el nombre del circuito al que pertenecen. Regresando al centro de cargas, continuamos con el circuito 3 del refrigerador, que comparte tubería con el circuito 8 del microondas. Salimos del centro de cargas, por piso, con dos conductores del 12, dos del 14, y uno desnudo, del 12. En el C8, se quedan los calibre 14 y tierra. Seguimos por muro hacia C3, con dos conductores del 12 y uno desnudo, del 12. Ambos contactos serán de falla a tierra por encontrarse en la cocina, considerado ambiente húmedo. El circuito 4, de pequeños aparatos para la cocina, sale por losa junto con el circuito 6 de alumbrado general. En canalización, se llevan dos conductores del 12 del circuito 4, dos conductores del 14 para el circuito 6 y la tierra desnuda. Llegamos a la luminaria E y de ahí se reparte al circuito 4. El primer contacto dúplex es de cocina. Le haremos llegar, por losa, dos conductores del 12 y uno desnudo del 12. De la misma luminaria, llevamos, por losa, al contacto 4 de falla a tierra, dos conductores del 12 y uno desnudo de tierra. Interpretación de plano de distribución eléctrica, parte 3. Continuando con lo visto en la clase anterior, ahora, para el circuito 6, primero controlamos la luminaria E con el apagador E, al cual se hacen llegar dos conductores del 14 que corresponden a fase y fase controlada, y uno desnudo, también del 14. De la luminaria E, llevamos, por losa, hacia la luminaria D, una canalización con dos cables del 12, dos del 14 y uno desnudo, del 12, para la tierra. Llevamos, por losa, hacia el apagador D, fase, fase controlada y tierra, dos cables del 14 y uno del 14 desnudo. Salen por losa, hacia la luminaria C, dos del 12, dos del 14 y uno del 14 desnudo, para la tierra. De la luminaria C, salen hacia los dos contactos C4 del comedor, dos conductores del 12 y su tierra. Llevamos hacia el apagador C, dos del 14, fase y fase controlada y su tierra desnuda. Por losa, se llevan, de C a B, dos del 14 y su tierra. De B a C6, se llevan, dos del 14 y su tierra desnuda. Las dos luminarias B, serán controladas por el apagador B, por ello se llevan, tres conductores del 14 y su tierra. De la luminaria B, llevaremos dos del 14 y su tierra a la luminaria H, de igual manera, por losa, hacia el apagador H. De la luminaria B, salen dos del 14 y su tierra hacia C6. Ahora bien, conectado el control B, de ahí se instala un apagador de tres vías A, que controla la luminaria A, llevando en canalización, por losa, cuatro cables del 14 correspondientes a fase, puentes y neutro, así como uno del 14 desnudo para la tierra. De la luminaria por losa, se lleva al apagador de tres vías A, fase, neutro, puente y tierra. Para el alumbrado de la recámara por losa, se llevan de A al contacto C6, tres del 14, uno de ellos desnudo. Asimismo, salen por losa, hacia la luminaria I, dos del 14 y uno desnudo del 14. Esta luminaria será controlada por apagadores de tres vías, del cual, uno se encuentra cercano a la cama y otro a la entrada de la recámara. Por ello, en cada canalización, llevará cuatro conductores del 14, de los cuales uno va desnudo, para tierra. Ten presente que para todo alumbrado, usaste calibre 14 AWG y, para los tomacorrientes, calibre 12 AWG. Si tienes dudas sobre el conductor puesta a tierra, revisa la clase de contacto de tierra aislada y contacto de falla a tierra. Es esta la interpretación de un plano eléctrico. Recuerda identificar los recorridos, la cantidad de conductores por canalización y las características de los dispositivos.